¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a compartir la palabra en esta mañana, gloria a Dios, busquemos en nuestras Biblias, si la entraran pueden abrirla, si ustedes tienen su Biblia ahí en su casita, pueden abrirla en Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1 vemos a los Hechos desatribuidos al apóstol Pablo, no dice quien lo escribió, pero por todo lo que dice Hechos y por lo que estaba pasando en la Iglesia Primitiva, la primera Iglesia, se atribuye al apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, se atribuye a este libro de los Hechos, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, gloria a Dios, hasta el bien que fui recibido, arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Señor, acuérdense que escogió apóstoles, hombres de Dios, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, a hombres de Pedro, Juan, también un día la iglesia estaba creciendo y no podía visitar a todos los hermanos de sus hogares, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pedro y Juan escogieron, hombres de Dios del Espíritu Santo, para que atendieran a las mesas, atendieran a la iglesia, atendieran al pueblo de Dios, y que ellos iban a estar en la palabra y en oración. Casi por lo regular, en el ministerio, en la hermana, es lo que hacemos, nos dedicamos más a la oración, más a la palabra, que a visitar. Ya, si alguien necesita una visita, pues se le hace, pero es más oración y ayuno, y estar en la palabra. Amén. Y dice, que hasta el día, el Jefe recibió, arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas, indubitables, ¿verdad? Desde que nuestro Señor Jesucristo, a Jesús nunca lo han querido, ¿verdad? A nunca lo han querido desde, desde antaño, desde que hacía milagros, los judíos, ¿verdad? Estaban con él, pero los fariseos, no lo querían, los religiosos, los que no veían milagros, los que solamente predicaban la ley, pero no veían maravillas, no veían prodigios, no conocían como hasta ahora muchos, no conocen al Espíritu Santo. Aún hay un gran sector de la iglesia evangélica, aún no creen en la llenura del Espíritu Santo, no creen en hablar en lenguas. Me admiran de ciertos hombres de Dios que salen por la televisión, que no creen tampoco en apóstoles. Y hay escrituras, hermano, no vamos a hablar de eso, pero hay mucha escritura que los apóstoles hablan en la Biblia. Dice, apóstoles de este tiempo, o sea, quiere decir que sí hay aún apóstoles. Pero claro, apóstoles de Dios, no solamente que están puestos, hoy todo el mundo se pone. Por ahí a mí ya apareció que es apóstol, que es profeta y no sé qué. No, yo nunca me he autonomizado con las 30 y tantas iglesias que me dio, Dios me permitió abrir. Nunca me he puesto apóstol, ni evangelista, y hago obra de evangelista. He hecho la obra de un apóstol, pero no soy apóstol, ni soy evangelista. Soy pastor. Amén. Y hago obra de evangelista, eso sí, como la Biblia lo dice. Entonces, si estando juntos, les mandó que no se fuera de Jerusalén, versículo 4, sino que esperase la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Él se presentó ante los discípulos, ante la gente, con muchas pruebas, como dice la palabra en el verso anterior, con pruebas indubitables. Porque la gente no creía, y hasta hoy no creen que la gente, que Jesús se haya resucitado. Por eso hoy creen, hoy creen, creen de tantas cosas entre la gente hoy. Aparece algo y ya le ponen nombre a ese algo. Aparece otra cosa y le ponen nombre a esa cosa. Y después le veneran, y después le adoran. Y dice mi Biblia que, entonces, él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Apareciendo seres por cuarenta días, mira. Y hablando de ese ser del reino de Dios. Después de los muertos vicados, después que murió, él apareció. Y mucha gente no cree, en el ministerio de la mujer, que la mujer no debe de predicar, que la mujer no debe de estar aquí en el púlpito. No sé si han visto a una iglesia evangélica, que a la mujer le ponen allá abajo una mesita. Porque la mujer no puede tomar el púlpito. Eso se acabó. Dijo el presidente. Eso se acabó. ¡Aleluya! Hoy la mujer puede tomar el púlpito. Hoy la mujer puede predicar. Y están predicando y con poder, gloria y ilusión. Amén. A falta de hombres la mujer se levanta. ¡Aleluya! Y a las primeras que se le apareció Jesús, fue a dos mujeres valientes. Porque ellos dijeron, vamos a ir a ver, a ver si es cierto. Vamos a ver la tumba. Y cuando fueron a ver la tumba, la tumba estaba vacía. Esa pierna gigante que habían puesto los soldados, que le habían pagado los romanos. Los romanos pagaron a los soldados y le dijeron, vamos a pagar, pero vamos a estar aquí día y noche, para que no puedan sacar el cuerpo de Jesús. Hermano, ¿quién va a poder con Jesús? ¿Quién va a poder contra Dios? Amén. Y dicen, cuando fueron, estaba un ángel sentado arriba de la piedra, y la piedra estaba removida, y Jesús ya no estaba adentro. Por eso, nosotros cristianos, no tenemos aquí a Cristo, porque Cristo ya no está en la cruz, Cristo ya no está en la tumba, Cristo está en nuestros corazones, por eso nosotros le celebramos a la vida, no a la muerte. Amén. Mucha gente cristianos que celebra la muerte, pero nosotros celebramos a la vida, porque Jesús es fira, amén. Ese es el verso cuarto. Y estando juntos, les mandó que no se fuera de cruz, ¿sale? Amén. Si no, ¿qué esperase? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. No se muevan, dijo el Señor Jesús. Yo me voy a ir, pero no se muevan. No te muevas, no te muevas. Dile, no seas niños, porque no ande. Ya no me gusta esta iglesia, voy a la otra. No. Antes no les gustaba cualquier iglesia, se iba, se iba a una, de allá de la Colonia, por allá. Hoy, la nueva moda, que ya les gusta la iglesia, lo que me dice el pastor, se va allá arriba, por el cano. Eso no es crecimiento. Eso no es crecimiento. El crecimiento es que hay gente nueva en la iglesia. Amén. Eso es crecimiento. Eso es avivamiento. Pero un ejemplo, de una iglesia, de mano, va a crecer cuando nosotros nos avivemos. Por eso el Señor nos dice, no te muevas. Ya no te quites. Si estás leyendo la Biblia, siga leyendo. Si estás orando, sigue orando. Aumenta un poquito más de oración. Si estás leyendo la Biblia, algunos caminos, aumentale uno o dos más. Si estás soñanando hasta las dos de la tarde, aumentale a las tres. Amén. Pero no te quites. No te quites. Vuelvelo, vuelvelo, vuelvelo y no te quites. Aleluya. No tenga miedo. Gloria. Y estando juntos, ¿estando cómo? Juntos. en armonía, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. El Señor va llenando del Espíritu Santo. El Señor está pronto para hacer algo en esta iglesia. Pero ¿dónde están los que se dicen que oran? ¿Dónde están los que dicen que ayudan? No los veo a las once. Los viernes, no los veo a las nueve de la mañana orando por el ministerio. Usted nomás dice, crea, pastor, créate, créate, créate. ¿Usted cree también conmigo? Venga hasta las nueve de la mañana a orar aquí. Hay que interceder una hora solamente por mí. A ver si nos parecen los riñones. Porque hablar es bien fácil, pero cumplir la palabra. Señor dice, no te muevas, dice, no se muevas, estando ahí juntos, les mandó que no se fuera de Jerusalén. Jerusalén es de la iglesia. No estás pensando en irte de esta iglesia. Aquí naciste, aquí vas a crecer y aquí vas a morir. Amén. Ya un día te mando porque me exhortó el pastor. Alcáguate, miren, yo estoy aquí cuando se exhortaron a los que vieron. Yo nunca pensé en irme de la iglesia. Nunca he pensado en irme. Pero hay gente fluctuante, gente diófita que por cualquier cosita me voy de la iglesia. Ya no pago mi riesgo. Ya no veo la biblia. Como que si Dios tuviera la culpa de él, el problema que tú viste es aquí. Dios no tiene culpa de nada, iglesia. Amén. Están dos puntos, dice, sino que esperas si la promesa del Padre. Hay una promesa de la iglesia. No solamente hay yo, no hay tantas promesas en la Biblia, que si tú la ves te vas a quedar admirado de todo lo que dice la Biblia para ti, hermano, la cual le dijo, ¿oíste? dice a mí, ¿por qué? Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mira. Muchos se han quedado ahí, en el bautizo en agua. Ahí se han quedado en el bautizo en agua. Pero no quieren ver todo lo que dice en el verso 7, perdón, 5, más vosotros, mira, diga más vosotros, vosotros, quiere decir que tú y yo, vosotros, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Créelo. Si tú vas a ser bautizado y les sea en el Espíritu Santo, ¿cree que vas a ser bautizado? Aquí no hay mucha gente que va a ser bautizada, por eso no creen hablar en lenguas, por eso no hablan en lenguas, por eso no creen en el poder sobrenatural. Miren, hermanos, si yo hubiera, hubiese sido un sacerdote católico, ya me hubieran beatificado desde cuando, ya me estuvieran adorando, tantos pilavos que Dios ha hecho a través de mí, pero no me quieren usar. Muy ayúdico en la televisión que en los hospitales se me espantaban y que espantaban y que esto, le dijeron a mí para liberar, a veces lo voy a liberar. Se libera porque se libera. Amén. En mi edad decente salía una niña que a las 12 de la noche pasaba la cámara, digo, desde que yo llegué aquí, nunca me va a aparecer y no aparece ni me aparecerá. Amén. Amén. Imagínate que de repente veas a, verdaderamente veas a tu familiar que se murió comiendo el pan y el tamal. Te mueres tanto. Dice la Biblia, ahí dice, bien clara, dice, y seréis causados, no hay agua, miren, no hay agua, aquí no han tenido la gente de la congregación del Espíritu Santo. Cuando te has bautizado, hermano, viene algo sobrenatural sobre tu vida, te agarra porque te alarra a donde tú quieras, a un gente que me está viendo, que he posulado por ellos, que nos están viendo ahora, han sentido esa presencia y se sentía algo calientito, un calor vivo, algo como que quería temblar. ¿Sabe qué es ese el Espíritu Santo? Cuando derrama su Espíritu por lo derrama sanidad divina, amén, pero no tenemos miedo, no tenga miedo, ¿verdad? Y dice, dice, mi Biblia, dice, porque el cual ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. aleluya, aleluya, él nos quiere bautizar en el Espíritu Santo, dice, amén, y bautizaron el verso 6, dicen, todos de los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Sin traigo, él te preguntó algo, siempre quiere intentar que por detalle, ya se lo dijo algo, miren, yo no soy político, ni soy abono, no soy nada, pero con esto que pasó en Culiacán yo lo entendí, pero los políticos que el fallido, que el arreglado del presidente, ¿quién no la va a regalar la mano así? ¿qué decisión va a tomar uno? ¿si matar gente o no matar gente? Hoy dicen los periodistas, ¿por qué sé que son periodistas? Los periodistas dicen que fue un fallido, pero si hubiese 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 agarrado a ese hombre, ¿cuántos civiles no hubiese muerto? Y entonces vos también iban a echar la culpa, asesino al presidente porque mató a civiles, o sea, nunca se le tiene contenta a la gente, ¿verdad? Nunca, entonces con poquito que se los explique, pues al buen entendedor botas palabras, amén, para aquellos que no detalles, que si, que si uno lo tenía, que no lo tenía, que no estaba, no lo estuvo, a mí no me interesa, lo que me interesó fue que no, tantas muertes como deberían haber habido, que se le ha habido, amén, ¿por qué le dije esto? Porque dice, ahí hermano, entonces dice, los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, señor, restaurarás el reino, ahí vale desde el tiempo, como que el señor Jesús, se molestó por esta pregunta, me acordé desde el presidente del gobernador, cuando se molestó, él estaba haciendo preguntas ya más, más profundas, y Jesús también se molestó, cuando le dijeron, señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo, y él, ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? En otras palabras, le dijo, ¿qué les importa a ustedes? ¿Sí? En otras palabras, Jesús dijo, ¿qué les importa a ustedes? si los restamos o no los restamos, entonces, con mucha sabiduría, dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones, eso es que me lo vi, eso no a ustedes, pero viene siempre, la gente quiere especular, que el padre dice, 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 no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el padre puso en su sola contestada, en su solo poder, miren, lo que yo sí les puedo decir, dijo el señor Jesucristo, y dice el señor, lo que yo sí puedo decirle, es que recibiréis poder, amén, yo no me voy a contestar, si voy a restaurar, o no voy a restaurar a Jerusalén, pero lo que yo sí les aseguro, que recibiréis poder, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, o sea, si tú andas en el poder de iglesia, es porque estás bautizado en el Espíritu Santo, cuando tú andas en el poder, hablas nuevas lenguas, dice la Biblia, si tú andas en el poder, tú puedes echar buenas monos, si tú andas en el poder, puedes tomar cosas mortíferas, y nada de bailar, y nada de bailar, no, 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.